Teo 25 14 porque el reino de los cielos que decía ahí el que maneja esto porque el reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes 15 A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 a cada uno conforme a que Y luego él le dio a 3, 3 cantidades diferentes conforme a que sabe lo que está pasando con el reino Que el reino tiene abundancia y Dios quiere darte pero depende de la capacidad que tú tengas para recibir eso que Dios te da Si usted piensa en chiquito usted va a recibir cosas chiquitas